Top 6 Belinda impacta a Cristian Nodal al mandarle un mensaje de amor con esta atrevida foto. Hola, les comento que Belinda derritió a Cristian Nodal y a todos sus fans con una nueva foto que compartió en su perfil de Instagram, donde se dejó ver espectacular y publicó un mensaje sobre lo que para ella ha significado este año, ya que fue muy diferente a lo que planeó o imaginó. Algo fantástico es que encontró el amor con su novio Cristian Nodal, con quien se encuentra muy feliz. La estrella compartió una fotografía donde derrocha a sensualidad y belleza, con un sofisticado vestido de un tono piel el cual se ajusta a su cuerpo y cuenta con un escote con el cual Belinda se robó las miradas de Cristian Nodal y de todos sus fans. La cantante apareció en una pose en la cual dejó ver el tatuaje que tiene en el torso del antebrazo, el nombre de su canción favorita de la cantante Edith Piaf que menciona la vida en rosa. Este tema musical es muy especial para Belinda y el tatuaje también, ya que la cantante se lo hizo poco después de comenzar su relación con Cristian Nodal. La princesa del pop, quien tiene raíces españolas y francesas, ha afirmado que Edith Piaf es una de las cantantes que más la ha influenciado y la vida en rosa es un tema de amor que la conmueve profundamente, pues en la letra se habla del hombre amado, el cual le canta canciones de amor a su mujer, tal como lo ha hecho Cristian Nodal con Belinda, por lo cual tiene sentido que ella haya querido tatuarse esta frase tan especial como insignia de su romance que vive con gran intensidad. Este tatuaje para Belinda es toda una declaración de amor para su novio. Además de mandarle esta indirecta a Cristian Nodal, Belinda comentó en su publicación, Este año fue muy diferente a lo que teníamos pensado, muchos planes los pusimos en pausa y toda nuestra normalidad cambió, aseguró la estrella del pop. Belinda les deseó una feliz navidad a sus seguidores, esperando que todos puedan disfrutar con sus familias. Recordemos que Cristian Nodal reveló que ellos disfrutarán de la navidad, reuniéndose con los papás de Belinda y los papás de él, con lo cual será la primera vez que las dos familias convivan juntas, junto con arroba Toast Jevenry. Quiero desearte una navidad, lo más normal, con las mismas personas, tradiciones y recetas. Los quiero, escribió Belinda en su post de Instagram. Belinda es uno de los rostros de la marca de joyería Toast, la cual fue la encargada de crear un brazalete personalizado que la cantante encargó para Cristian Nodal, con tal de sorprenderlo cuando cumplieron un mes de novios. Y bien, ¿qué piensas del mensaje y la foto que Belinda compartió? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.